Yaelin la más viral estaría devastada por lo que vivió tras su separación de Anuel una fuente cercana a la cantante confesó que ella supuestamente no la pasó bien luego de su rompimiento con el papá de su hija Katleya pero antes que sigas Yaelin la más viral ha guardado hermitismo durante los últimos cuatro meses acerca de cómo se siente ante su separación de Anuel en redes sociales y entrevistas ella se ha enfocado en presumir sus proyectos laborales y a su pequeña Katleya a quien recrió con el rapero sin embargo, peso la feliz que se dejó ver desde que el anuncio que ya no estaban juntos la artista de solo 20 años había estado mal por lo ocurrido este 30 de junio People en Español reportó que una fuente cercana reveló que Yaelin vivió tras su ruptura con Anuel la ha dejado devastada Gracias a todos por ver el video Gracias.